Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de tarjeta perforada de Ariana Grande. En esta misión lo que tenemos que hacer es lanzar bengalas de aviso, ahora os enseñaré cómo completarlas. Pero antes chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo. Y también gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite, que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo al canal. Vamos a ver cómo completar esta misión. Bien gente, nos dirigimos hacia la ubicación donde lanzar la bengala de aviso, que encontramos diferentes ubicaciones por el mapa y una de ellas sería justamente esta de aquí, ¿vale? Justo esta de aquí. Encontramos otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí, ¿vale chicos? Pero bueno, vamos directamente a la que encontramos justo prácticamente en el centro del mapa, ¿vale? Que sería por aquí chicos. Bueno chicos, aquí tenemos la bengala, como podéis ver, vaya bengala de aviso, chicos, la verdad, vaya bengala de aviso. Y vamos a interactuar con ella para lanzar la bengala. Y listo, tenemos que lanzar otras dos más, así que vamos a ello. Otra bengala de aviso la encontraremos justamente aquí, al lado de muelles murientes, como podéis ver, gente, justo aquí, que sería esta ubicación, ¿vale? Justo aquí chicos. Venimos y la activamos. Y vamos a por la última. Y el último lanzabengalas lo encontramos justamente aquí. El último cohete, como podéis ver, se encuentra aquí, al lado de la estación meteorológica, ¿vale? Justo en esta zona del mapa, ¿vale? Yo creo que los tres que os he enseñado son los más fáciles de llegar y conseguir completar la misión. Así que nada más chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Si así, gente, reventad ese botón de like, suscribirlo, que no estéis. Y ya sabéis chicos, usad el código sin sangre. Nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.